hola qué tal amigos de claire educa cómo están espero que de lo mejor bienvenidos al vídeo número 51 de esta colección de vídeo tutoriales para aprender a utilizar moodle en este vídeo vamos a aprender a agregar a nuestra plataforma y a nuestro curso una actividad llamada tarea para ello vamos directamente a nuestra plataforma con moodle la plataforma que hemos estado trabajando desde que emisión y curso se encuentra en playa networks punto net diagonal curso moodle una vez estando ahí vamos a acceder con nuestros datos si se encuentran ustedes ahorita ya tiene otra cara nuevamente en mi plataforma le agregué y personalicé otro tema bueno voy a entrar con mis datos de usuario usuario de admin para acceder a cualquiera de los cursos y cualquiera de ellos agregar esa tarea si tú eres profesor ya sabrás que consiste una tarea consiste en una actividad que nosotros le dejamos al estudiante para que lo trabaje fuera de clases esos trabajos pueden ser escritos en línea directamente en la plataforma de moodle o algún otro trabajo que el estudiante desarrolle en cualquier otra aplicación y que posteriormente lo suba a la plataforma vamos a acceder al inicio hogar del sitio vean ustedes tenemos varios cursos disponibles y dentro de ellos voy a acceder al curso llamado módulo 4 crea elementos multimedia interactivos para poder agregar esa tarea voy a activar edición y voy a seleccionar cualquiera de los tópicos o temas donde quiero agregar dicha actividad doy clic en este botón para agregar la tarea el módulo de actividad tarea le permite al maestro comunicar qué hacer es recolectar los trabajos y proporcionar calificaciones y retroalimentación los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital cualquier tipo de archivos ya sean imágenes textos hojas de cálculo archivos de audio o video de forma alterna o adicional la tarea puede requerir que el estudiante escriba texto directamente en un campo empleando un editor de texto una tarea también puede emplearse para recordarle a los estudiantes sobre tareas de la vida real que necesitan realizar fuera de línea como trabajos para clases de arte asistencia a museos y otras actividades que no requieren de contenidos digitales los estudiantes pueden enviar su trabajo en forma individual o como miembros de un equipo cuando se revisan las tareas los profesores pueden dejar comentarios de retroalimentación y también subir archivos por ejemplo documentos de alumnos con anotaciones del profesor o comentarios grabados en audio las tareas pueden calificarse empleando una escala numérica o escala a la medida o un método de calificación avanzado como rúbrica las calificaciones finales se anotan en el libro de calificaciones vamos a agregar nuestra tarea nosotros como profesores vamos a crear esa tarea para nuestros estudiantes vamos a colocar en nombre de la tarea el nombre que nosotros le queramos dar a la misma esta va a ser mi tarea tarea 1 ramas del diseño gráfico vamos a colocar acá una descripción el estudiante sube a esta tarea el archivo generado con la aplicación prezi ¿quién no sabe qué es prezi? casi todos nosotros es un software para crear presentaciones dinámicas presentaciones animadas y la verdad es que se generan presentaciones muy interesantes presentaciones muy interactivas con prezi probablemente en alguno de los videos posteriores vamos a trabajar con esta herramienta para crear presentaciones y bueno, nos regresamos a nuestra tarea bueno, acá vamos a colocar un hipervínculo a prezi para que el estudiante conozca esta herramienta seleccionamos la palabra y nos vamos a este elemento para crear un enlace a esta url y que la abra en una nueva ventana para que no afecte nuestra ventana actual bueno vamos a indicar que queremos ver la descripción de la página en la página del curso y acá en filtros adicionales se refiere a algunos archivos que nosotros queramos cargar para poder fortalecer esta tarea o en otras palabras los materiales que nosotros queremos que estén disponibles para el estudiante para que pueda realizar esta tarea sin ningún problema entonces si yo tuviera un ejemplo de trabajo realizado en prezi aquí lo podía agregar o también si tuviera el mismo software acá lo podría dejar y el estudiante podría descargarlo para empezar a trabajar pasamos a la sección de disponibilidad nosotros vamos a permitir envíos desde acá podemos nosotros habilitar o deshabilitar estas fechas vamos a indicar que queremos permitir envíos desde 23 de noviembre de 2016 hoy estamos a 23 de noviembre de 2016 a partir de las 0 horas desde esa fecha podemos cargar envíos o si queremos que se habilita a partir del día de mañana seleccionamos 24 de noviembre y también el horario correspondiente en fecha de entrega podemos indicar la fecha en la que el estudiante debe enviar como máximo su trabajo es decir esta es la fecha cuando se debería de entregar la tarea los envíos seguirán siendo permitidos aún después de esta fecha de entrega pero cualquier envío mandado envío mandado después de esta fecha será marcado como retrasado y seguramente nos va a marcar en letras rojas que ese trabajo del estudiante se envió fuera de el periodo estamos dejando 6 días considero que son que es un buen periodo de tiempo para elaborar este trabajo aunque si quisiéramos ser un poco más estrictos en cuanto al tiempo podemos indicarle un par de días o incluso algunas horas bueno voy a indicar que el día 26 de noviembre como máximo me van a enviar su trabajo la fecha de corte hace referencia a si se configura la tarea no aceptará envíos después de esta fecha si no hubiera extensiones pasamos a la sección de tipos de envíos y acá quiero mencionar algo interesante si tú eres usuario de Moodle desde hace varios años hace 8 o 10 años recordarás que anteriormente teníamos tres tipos de tareas la tarea de texto en línea venía incluso separada cuando tú agregabas una actividad te aparecía separado actividad tarea texto en línea te aparecía separado actividad tarea subir un archivo y te aparecía también separado subir tarea varios archivos ahora Moodle maneja solamente una actividad de tipo tarea y dentro de esta actividad nosotros configuramos esta cuestión si queremos trabajar con texto en línea es decir vamos a proporcionar un espacio o un cuadro de texto para que el estudiante escriba algo referente a lo que nosotros planteemos o si queremos que el estudiante envíe algunos documentos si queremos que haga ambas cosas seleccionamos las dos y si queremos que haga solamente alguna de ellas pues seleccionamos cualquiera de estas para este trabajo vamos a seleccionar envíos de archivos ya que el estudiante va a subir el archivo generado con la aplicación de Prezi que sería la presentación de el trabajo de la rama de diseño gráfico llamada diseño en 3D el límite de palabras ahorita está deshabilitado porque no estoy trabajando con un tipo de envío texto en línea el número máximo de archivos subidos pueden ser desde 1 hasta 20 archivos solamente voy a seleccionar 1 en tamaño máximo de envío podemos indicar cualquiera de estos desde 10 kilobytes hasta 5 megabytes voy a seleccionar 5 megabytes que es el límite para este curso no para mi plataforma sino para este curso pasamos a la a la sección de tipos de retroalimentación y vemos que podemos encontrarnos con tres tipos de retroalimentación comentarios de retroalimentación hoja de trabajo calificadora fuera de línea y archivos de retroalimentación la primera hace referencia a que el profesor puede dejar comentarios de retroalimentación para cada envío en hoja de trabajo calificadora fuera de línea hace referencia a que el profesor podrá descargar y subir una hoja de trabajo con calificaciones de estudiantes al calificar las tareas y archivo de retroalimentación quiere decir que el profesor va a poder enviar algún documento corregido a los estudiantes e incluso va a poder enviar una retroalimentación en audio hablado aquí va a depender mucho de las características de la tarea para seleccionar la opción que ustedes consideren idónea yo voy a irme solamente con comentarios de retroalimentación comentar en línea hace referencia a que si se habilita el texto de envío será copiado al campo del comentario de retroalimentación al calificar haciendo más fácil el comentar en línea tal vez utilizando un color diferente o el editar el texto original voy a dejar que no quiero comentar en línea paso a configuración de entrega acá nos encontramos con cuatro opciones la primera hace referencia a que si es necesario que el estudiante oprima el botón enviar para poder empezar a calificar su trabajo si está habilitado es decir si lo dejamos en sí los estudiantes tendrán que pulsar un botón de entrega para declarar que es su entrega definitiva esto permite que los estudiantes puedan tener una versión borrador de su entrega en el sistema si esta configuración se cambia de no así después de que los estudiantes ya hayan enviado sus trabajos estos envíos serán considerados como finales vamos a dejar acá que si queremos que los estudiantes opriman el botón enviar hasta que no opriman ese botón su trabajo se considera como un borrador pasamos a la siguiente opción requerir que los estudiantes acepten la declaratoria para el envío esta opción hace referencia a que nosotros vamos a mostrarle un mensaje al estudiante donde el estudiante afirme o declare que el trabajo que está enviando es propio de él intento reabiertos hace referencia a que la forma en cómo se reabren los envíos de los estudiantes las opciones disponibles son nunca el envío del estudiante no puede ser reabierto manualmente el envío del estudiante puede ser reabierto por un maestro y automáticamente hasta pasar el envío del estudiante es reabierto automáticamente hasta que el estudiante alcance la calificación necesaria para pasar entonces dependiendo de cada uno de nosotros podemos seleccionar cualquiera de estas tres opciones en intentos máximos se refiere al número máximo de intentos de envíos que puede hacer un estudiante después de este número de intentos los envíos del estudiante no se podrán reabrir entonces vamos a dejar para este ejemplo un solo intento configuraciones de envío de grupo en caso de que queramos trabajar tareas grupales pasamos a la sección de avisos en el que nosotros vamos a poder configurar algunos mensajes para que sean enviados a los profesores por ejemplo podemos mandar avisos a los profesores calificadores cuando un estudiante envía su trabajo o notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo vamos a indicar vamos a indicar acá que sí queremos que el profesor reciba un mensaje cuando el estudiante envía una tarea ya sea anticipadamente a tiempo y retrasada vean ustedes que si selecciono sí acá automáticamente aquí la notificación para los evaluadores se deshabilita entonces lo dejamos de esta manera ajuste por defecto para notificar a estudiantes acá aparece que sí para que al estudiante le llegue un aviso cuando se ha revisado su trabajo en calificación pasamos a la sección de calificación en el que podemos realizar la calificación de dos tipos bueno tres ningún utilizando ningún tipo utilizando una escala o utilizando un puntaje para este ejemplo voy a utilizar un puntaje y mi calificación máxima va a ser de 100 y el método de calificación que voy a utilizar va a ser un método de calificación simple y directa aunque también vean ustedes que puedo utilizar una guía de puntaje o una rúbrica en calificación simple y directa yo voy a poder asignar una calificación sin que pase por alguno de estos elementos una rúbrica o una guía de puntaje en categoría de calificación no tengo ninguna categoría calificación aprobatoria acá puedo indicar una calificación mínima aprobatoria para que el estudiante sea considerado ya un estudiante que ha aprobado voy a indicar que con 70 el estudiante ya aprobó esta tarea pasando a la sección de calificación ciega vamos a indicar que no queremos utilizar esta configuración para nuestra calificación de las tareas la calificación ciega se refiere a lo siguiente la calificación ciega oculta la identidad de los estudiantes a los evaluadores bien pasamos al siguiente punto en usar flujograma calificador y usar asignación de calificador vamos a dejarlas en no y asimismo las otras tres secciones no las vamos a tocar para este ejercicio una vez realizando todas estas configuraciones vamos a proceder a darle clic al botón guardar cambios y mostrar perfecto tenemos acá el título de la tarea la descripción y un pequeño resumen tenemos nueve participantes en este curso cero borradores cero archivos enviados cero archivos que necesitan calificarse la fecha de entrega es el sábado 26 de noviembre de 2016 y tengo solamente dos días para elaborar este trabajo voy a irme aquí a participantes para observar que estudiantes están dados de alta en este curso tengo al estudiante 3 5 4 2 al 10 al 8 al 7 y al 6 vamos a acceder con los datos del estudiante 8 a este curso y posteriormente a esta tarea voy a hacerlo desde otro navegador accedemos al curso a el tópico donde se encuentra la tarea aquí vemos aquí vemos la tarea que nosotros como profesores le dejamos al estudiante vamos a acceder a la tarea y como estudiantes vamos a añadir un envío cargamos el archivo y hasta estos momentos el estatus del archivo que yo subí como estudiante está como borrador hasta ahorita puedo realizar alguna edición de mi envío es decir puedo cargar otro archivo en su caso o en caso de que yo esté seguro de que ese archivo es el bueno voy a darle clic al botón enviar tarea para que el profesor pueda revisarlo y asentarme una calificación ahora me encuentro como estudiante con esta leyenda en la que tengo que darle clic a este recuadro para indicar que esta tarea es un trabajo que yo realicé y que estoy seguro de enviar mi trabajo para que sea calificado ahora el estatus de la entrega se cambió a enviado para calificar y no puedo realizar ninguna edición de mi archivo el archivo que yo envié aquí lo tenemos es este blog Moodle Claira es una imagen jpg ahora voy a acceder con mi cuenta de profesor a la misma tarea vemos que tengo 9 participantes 0 borradores un archivo enviado y un archivo o una tarea que necesita calificarse vamos a irnos a ver todos los envíos y vamos a observar que el estudiante 8 que soy yo en el otro navegador envié un trabajo para calificar desde acá puedo darle clic a este botón para calificar el documento o también puedo ver algunas otras opciones me voy al botón de calificación del lado izquierdo me va a aparecer un espacio en blanco que posteriormente se va a convertir en un archivo pdf en el que puedo realizar algunas anotaciones algunos comentarios y que el estudiante va a poder visualizar posteriormente ahí están suponiendo que sean anotaciones ahí están las anotaciones del lado derecho yo puedo colocarle un comentario al estudiante guardar ese comentario y una vez revisado su documento poder asentarle una calificación este es el documento lo observo detenidamente a detalle a conciencia y posiblemente le asigno una calificación en la parte inferior del lado derecho también puedo colocar otro comentario y cuando yo esté seguro de esta información de la calificación y de los comentarios le voy a dar clic al botón guardar cambios me va a aparecer la leyenda se guardaron los cambios a la calificación y a la retroalimentación voy a darle ok voy a acceder ahora con la cuenta de estudiante ahorita ven ustedes que no tenemos nada en la parte inferior voy a actualizar y como el profesor ya realizó la calificación de mi trabajo ahora ya puedo observar mi calificación la fecha y hora en la que se calificó mi trabajo y también voy a poder observar la persona que calificó mi trabajo así mismo voy a poder observar un archivo pdf en el que el profesor realizó las anotaciones este es el archivo pdf y listo yo como estudiante puedo irme a mi libro de calificaciones y observar las calificaciones que tengo tengo dos tareas la tarea uno ramas del diseño gráfico tuve un 95% y en la otra tarea que tengo acá en la parte inferior pues no he enviado ninguna información por lo tanto no tengo ninguna calificación la tarea que nos interesaba es esta tarea uno saque 95% y aquí está la información vamos a acceder a mi correo electrónico voy a entrar a la cuenta de correo electrónico que tengo configurado como profesor y vean ustedes aquí en notificaciones tenemos una notificación a las 23 horas con 5 décimas de segundo y hace referencia a que el estudiante 8 ha actualizado la entrega de su tarea a tarea uno ramas del diseño gráfico es decir me está llegando a mi cuenta de correo electrónico información cuando los estudiantes entregan algún trabajo esto es algo muy importante ya que así como profesores podemos estar informados de el momento en el que los estudiantes nos envían alguna información para poderla calificar de manera más rápida en el momento tengo acá un hipervínculo que al darle clic me manda a la tarea pues ahí está el videotutorial para trabajar esta actividad llamada tarea espero que te sea de mucha utilidad así mismo espero que si no te has suscrito al canal lo hagas si tienes alguna duda o comentario me lo hagas llegar en la parte inferior de este video en la sección de comentarios así mismo si te gustó el video no olvides y no dudes darle clic al botón de pulgar arriba es gratis y bueno nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir conociendo las actividades y recursos que nos proporciona Moodle en su versión más reciente nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!